Te quiero a pesar de mi Mujer bonita más que a mi mismo te amo No me preguntes la causa Si bien la sabes desde el día que nos miramos Te quiero a pesar de todo Más que a mi mismo te amo Te quiero a pesar de mi Mujer bonita más que a mi mismo te amo No me preguntes la causa Si bien la sabes desde el día que nos miramos Te quiero a pesar de todo Más que a mi mismo te amo Me pulsaste el corazón El corazón con la lanza de tus besos Y escribiéndole a tu amor Mujer bonita se me acabaron los besos Eres mi signo, mi vida Te quiero tanto por eso Ahora vivo como loco Desesperado detrás de cada momento Que tú me quieras brindar Tu compañía, tu amor, tu calor, tu cuerpo Eres mi signo, mi vida Te quiero tanto por eso Mujer bonita más que a mi mismo te amo Mujer bonita más que a mi mismo te amo Mujer bonita más que a mi mismo te amo Si me voy sabana adentro Si me voy sabana adentro Si me voy sabana adentro Te quiero más que a mi mismo te avalgas mi pensamiento Te quiero a pesar de mi Y en ti pensando yo vivo cada momento Si voy remontando el río Si me voy sabana adentro Si me voy sabana adentro Te quiero más que a mi mismo te avalgas mi pensamiento Desde que tu amor tocó Mujer bonita las puertas del sentimiento Te metiste en mi vida Como el mugir en el viento Como la brasa en la quema Como arena en el desierto Ahora vivo como loco Desesperado detrás de cada momento Que tú me quieras brindar Tu compañía, tu amor, tu calor, tu cuerpo Eres mi signo, mi vida Te quiero tanto por eso Música 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 Música